Baila con la cuna, con la cuna y en el flechón Con la cuna, hace dos de la ropa Vamos a bailar, hace dos de la ropa Vamos a bailar Con el ritmo que resuma, con la cuna pa' gozar Con el ritmo que resuma, con la cuna pa' gozar Quiebrala, quiebrala Gracias por ver el video